Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Lee una maravillosa promesa de Dios en Jeremías capítulo 33 versículo 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces La ciudad de Ur de los Caldeos, donde encontramos por primera vez a Abraham Se vanagloriaba de tener viviendas mejor construidas que el promedio de las casas que existen hoy en día en Irak Tenían adelantos tales como un sistema de cloacas, por ejemplo Sus edificios públicos estaban tan bien construidos Que en la actualidad se encuentran en mejor estado de preservación que muchos edificios de periodos posteriores Por lo tanto, no fue fácil para el patriarca, que ya tenía 75 años Abandonar las comodidades de la civilización caldea para convertirse en nómada Pero debe de haber sido más difícil todavía para él creer que un día se convertiría en el padre de una gran nación Especialmente cuando su esposa ya había pasado la edad de tener hijos No obstante, creyó en Dios y salió sin saber a dónde iba En ese momento no podía imaginar las cosas grandes y difíciles a través de las cuales Dios lo conduciría Pasaban los años y su heredero no nacía Finalmente, Abraham con la idea de ayudarle a Dios Propuso adoptar a Eliezer, uno de sus siervos, para que fuera su hijo y heredero Pero Dios dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará Cuando pasaron 10 años y todavía el hijo no había nacido Sara llegó a la conclusión de que Dios iba a cumplir su promesa, pero no por medio de ella Por eso le ofreció a Abraham, su sierva egipcia Agar Y Abraham, creyendo de nuevo que de ese modo le podía ayudar a Dios Siguió adelante con el plan y así nació Ismael Pero el Señor le aseguró, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac Y en el curso de esos 25 años, Abraham fue probado muchas veces No aprendió de golpe a depender de Dios Pero con el correr del tiempo, sí lo hizo Y Dios, en su momento y a su manera, le dio un hijo ¿Te ha guiado Dios alguna vez por caminos que no conocías Y te ha mostrado cosas grandes y difíciles que tú no sabías cómo resolver? Si así ha sido, tu caso no es el único Cuando se instauró la cena del Señor Pedro no quería que Jesús se arrodillara para lavarle los pies Señor dijo, tú no me lavas los pies Jesús le contestó, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Esta respuesta también se aplica a nosotros, ¿sabes? El confiar en la soberanía de Dios, aunque no entendamos todas las cosas Pero sí sabiendo que Él decía lo mejor para sus hijos Es siempre y siempre será una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!